Nos vamos ahora al encuentro de Susana Reynoso, se estrenó Betty Boo. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, esa estuvo en el estreno de esta película y acá nos trae la entrevista. Betty Boo, noche de estreno, la película de Miguel Coan basada en el bestseller de Claudia Piñeiro. Esta noche en el Villas Recoleta. Una noche de estreno, una noche de nervios. Contanos un poquito cómo te sentiste, porque sabemos que apenas viste el libro de Betty Boo, te gustó muchísimo. Me atrajo la historia, me atrajeron los personajes, me atrajeron los mundos donde habita la película, la redacción, estos paisajes de Buenos Aires y el guión muchísimo, porque después de leer la novela pensé qué difícil con semejante novela poder hacer un guión y no perder el espíritu de la novela, que es lo más difícil. Tuviste que sumergir en el mundo del periodismo. Bueno, la tarea de los actores es sumergirse siempre en un mundo que no le pertenece. Eso es muy lindo porque abre mundos de conocimiento que tal vez uno no hubiera rozado siquiera. En este caso se trató del mundo del policial y del periodismo de policiales, que la Argentina tiene una tradición muy importante, muy propia, con una identidad. Y traté de buscar ese periodista, el periodista territorial, el tipo que conoce el sitio donde está y por por ende se mueve por el sitio. No es virtual su trabajo. ¿Te molesta que te diga Betiu? No es el sobrenombre, es como llegó a mí. ¿Te sentís cómoda en el género del thriller? Bueno, fue la primera vez que hice este género. Sé que tenía unas leyes especiales que yo no conocía. Y empecé a darme cuenta cómo se construían algunas cosas, como el suspenso. Y la verdad que fue un aprendizaje muy hermoso. Apareció muerto Chazarreta. Esta película tiene como un anclaje en la realidad. ¿Te pasó mientras actuaba? Mientras actuaba no, pero cuando la leí, sí, por supuesto, remite. No porque hable específicamente de nada, pero digamos, hay un tipo de casos policiales que todos hemos leído en los diarios, protagonizado por gente poderosa. Que entonces uno supone que esconde cosas. El hecho de que la película esté situada en un determinado escenario geográfico hace que se produzcan una serie de resonancias inevitables, pero que eso obedece más a la realidad nacional que a la película. Es como estar adentro de una novela tuya esto. De cualquiera decirlo. No. ¿En qué estás trabajando en este momento en teatro? Estoy por estrenar con Cartas del Ausente. En el 9 de mayo, de Ariel Barchilón, con dirección de Mónica Viñao y junto a Bando Villamil. ¿Estás con varios estrenos? El 22, el 22 de mayo, vi ya las tres películas que se van a estrenar este año y las tres películas son hermosas, diferentes, diferentísimas, pero hermosas. Y bueno, es la alternativa, el privilegio que tengo, ¿no? De poder hacer cosas de diferentes presupuestos, con diferentes directores, completamente diferentes y haciendo diferentes personajes. O sea que está lindo. En mano, vos pedís. O sea que es un año muy bueno. Un año bueno. Por suerte, muy lindo, sí. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte y estás muy guapa, ¿eh? Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias.